bienvenidos a ella dice donde tenemos notas de interés para todos nuestro mundo tan increíble y maravilloso está atiborrado de datos curiosos hechos que resultan increíbles hasta que corroboramos que son ciertos es por eso que hoy te presentamos en ella dice los hechos curiosos de algunos países que te dejarán asombrado etiopía olvídate de las cremas y los tratamientos rejuvenecedores si deseas quitarte siete años de encima a ti te hace falta viajar a etiopía probablemente no lo sepas pero este país se rige por un calendario que está siete años atrás que el resto del planeta la razón es que en etiopía la religión ortodoxa cristiana tiene una influencia tan poderosa que se rige con base en el calendario tradicional de esta iglesia en 1582 el cristianismo cambió la fecha en que se cree que jesús nació por lo que en casi todo el mundo se optó por el calendario gregoriano no obstante los etíopes decidieron mantener la fecha original y hasta hoy en día se rigen por un peculiar calendario compendio de antiguos cálculos astronómicos egipcios mezcla del hebreo y del juliano de los tiempos de julio césar la isla de niu ubicada a mitad del océano pacífico esta pequeña nación de tan sólo mil doscientos habitantes es en gran medida un autogobierno que aún mantiene vínculos con nueva zelanda en los que se incluye que la casa de moneda de ese país fabrique sus monedas lo que resulta realmente curioso es que desde el año 2014 la isla cuenta con las monedas más excéntricas del mundo ya que el gobierno decidió incorporar en ellas algunos de los famosos personajes de disney star wars y pokemon entre otros esto aparentemente en su búsqueda por promover el turismo las monedas de dos dólares están fabricadas en plata mientras que las de 25 dólares se encuentran acuñadas en oro aunque obviamente su valor real es mucho pero mucho mayor por el material del que están hechas nubia a poco no cuando se hace referencia a alguna pirámide lo primero que se nos viene a la mente es egipto pero sabías que este no es el país que cuenta con más pirámides la nación que se lleva este galardón es nada más y nada menos que nubia mejor conocida hoy en día como sudán una civilización igual de próspera que el imperio egipcio quienes todavía conservan 220 pirámides mientras que en egipto se registran 110 únicamente éstas se encuentran repartidas entre tres grandes necrópolis el gurú no wiri de jebel barcal y meroe las que han acogido sepulturas reales durante más de 10 siglos brasil este país alberga a más de 1.5 millones de japoneses la razón se remonta a 1908 cuando una gran cantidad de nipones llegaron al puerto de sao paulo en busca de trabajo en los cafetales ya en los años 40 algunos más arribaron mientras huían de la segunda guerra mundial hoy en día se les conoce a estas personas como nisei o segunda generación los estados federados de micronesia este singular país se encuentra conformado por un gran número de islas repartidas a lo largo del océano pacífico jap es una de ellas y su estado aún mantiene una de las tradiciones más alucinantes que existen con respecto al dinero ya que en lugar de billetes o monedas en este estado ocupan gigantescos discos de piedra caliza debido a que este material se considera raro e importante obviamente el gran volumen de estas piedras hace que sea sumamente difícil moverlas por lo que en la mayoría de las ocasiones el pago con estos discos se basa en un acuerdo de palabra y el disco rara vez cambia de lugar por lo mismo cada día más transacciones de dinero se hacen con dólares y las piedras han ido quedando como una tradición Kiribati esta es otra nación que está formada por numerosas islas pequeñas repartidas por todo el océano pacífico gracias a ello está considerado como el único país del mundo ubicado en los cuatro hemisferios norte sur este y oeste Groenlandia algo que casi todos sabemos es que Groenlandia tiene uno de los climas más extremos del planeta debido a ello la mayor parte del año su suelo se encuentra cubierto de hielo o totalmente congelado lo que hace que sea imposible que la fauna se pueda desarrollar en esas tierras esto incluyendo también el pasto detalle que ha provocado que este país no pueda unirse a la fifa ya que uno de sus requisitos es contar con un campo de fútbol de pasto de tamaño reglamentario debido a ello todos aquellos fanáticos del fútbol de aquel país deben conformarse con efectuar sus partidos sobre la tierra o incluso sobre la grava el último y nos vamos aunque yo podría haber jurado que era en méxico la verdad es otra tú sabías cuál es el país donde se consume más cerveza bueno al parecer es la república checa que con un consumo de 148.6 litros anuales por cabeza es el país que tiene el registro más alto debido a que en él la famosa bebida tiene un valor cultural equitativo al del vino pues incluso se pueden encontrar balnearios de la enervante bebida aunque este país ocupa la primera posición es seguido muy de cerca por austria croacia y alemania si te quedaste con la duda te comento que méxico ocupa el lugar número 32 ahora que las conoces cuéntanos ya conocías alguna de las singularidades que hoy te mostramos cuál te pareció más interesante damos gracias a eduardo ponce abraham rubalcaba coraima torres denis ortiz sergio daniel vera brindis carlito 641 dar isabel marrufo doritos man 1712 hugo stefan lauper mitzvazoe sánchez medina andrea sánchez natalí alfaro guillermo estai leyva el lado oscuro de la luna alejandra álvarez carlos ramos andrea sánchez daniel solano y verónica rivera por comentar nuestro vídeo increíbles historias de personas que han reencarnado muchas gracias nuestra familia tiene otros canales que de seguro te encantarán como mafer news donde ya la conocida mafer hace de las suyas trayéndote información de los acontecimientos más populares en las redes sociales y en un minuto o dos donde podrás tener una gran cantidad de información súper interesante pero eso sí en máximo un minuto o dos si te gustó nuestro vídeo opina y compártelo dale like y suscríbete yo soy tu amiga liz y esto fue ella dice bye